Hola a quienes estén viendo este video, esta vez quería hablar de mis 5 países para hacer autostop preferidos. Ahora, yo hago autostop sola, con vestido y soy mujer, supongo que ese es un factor que altera todos los resultados. Hay muchas razones por las que elegí estos destinos, todos son muy distintos entre sí y las razones igualmente son distintas. Digamos puntuación entre todas las categorías que hay para decidir cuáles. El número 5 vendría siendo Países Bajos, porque primero que nada casi todo el mundo habla inglés, entonces es muy fácil comunicarse. Los tiempos de espera suelen ser muy cortos, pueden ir desde los 5 minutos hasta los 40 minutos. Es muy raro cuando espero más que eso, en general es muy fluido. Si alguien no me puede llevar todo el camino, me dejan una estación de gasolina y ahí pregunto y generalmente todo va muy rápido, me recogen, me recogen, me recogen. Hay gente que suele ser muy amable, te hacen platicar, sonríen mucho y bueno, no sé, a lo mejor me veo muy desesperada o muy hambrienta o algo, pero me han comprado comida en las estaciones de autoservicio. Nunca la pido, que conste que nunca pido la comida, pero me la han comprado. Aparte, en el país es muy fácil moverse, las carreteras llegan a todos lados, está como muy bien delimitado todo, nunca tuve problemas, creo que nunca me perdí. La primera vez que hice autoservicio fue de Utrecht a Amsterdam y recuerdo que estaba como en un lugar muy feo que dije, aquí no se va a parar ni Dios. Pero sí, se pararon en 15 minutos y me llevó una familia. Dios, qué gente más bella. Era una familia hermosa, la mujer parecía modelo, el señor como Ken y la hija chiquita, súper bonita, así mona, con los cachetitos rojos y todo. En fin, y bueno, en general, sí, no he tenido, creo que no he tenido ninguna experiencia mala que yo recuerde, ninguna que haya sido así completamente memorable como me pasó en Alemania, que es, tengo experiencia, una experiencia espantosa, que tal vez un día hago un video sobre eso, o tal vez no, porque luego van a decir, te lo dije, es peligroso, que no sé qué. Pero bueno, es por la amabilidad de la gente, por lo fácil de la comunicación, la fluidez y la rapidez, por la que Países Bajos está en el quinto lugar. Paso al cuarto lugar, que es Alemania. Es muy parecido al por qué elegí Países Bajos. Es lo mismo, casi prácticamente todos los que me han recogido hablan inglés, excepto uno. Pero hablaba serbio, entonces nos pudimos comunicar de todas formas. Igual me recogen muy rápido, tal vez estaba, entonces, un poquito más que en Países Bajos, pero igual lo hacen. Solo me ha tocado un pervertido. Todos los demás han sido muy buena onda. Entonces sí, también, igual, con Holanda todo es fluido y demás, pero aparte en las carreteras no hay, este, ¿cómo decirlo? Pero recuerdo que de otra acta a Ámsterdam fue muy molesto porque tenías que ir a 100 kilómetros por hora y había unas cámaras y maquinitas que veían que fueras a 100 kilómetros por hora, mientras que en las autopistas en Alemania no tienen límites de velocidad. Una vez, de hecho, me tocó un italiano loco que iba como a 200 kilómetros por hora en una autopista más o menos con gente, entonces iba como metiéndosele a todo mundo y yo iba de, me voy a morir aquí. Pero, en fin, entonces también suele ser muy fácil, uno se va saltando de gasolinera en gasolinera hasta que llegas a tu destino. Y la gente también es muy amable, es muy correcta, muy propia, nunca, nunca me pasó nada excepto con aquel macedonio del que no quiero hablar. Digo, todo salió bien al final, pero sí me metió el susto de mi vida. Pero sí, en general la gente es buena. En tercer lugar está Tailandia. Amé hacer autostop en Tailandia. Es increíble. Por una parte, el lado negativo es que no hablan nada de inglés. Si lo pienso, no sé, probablemente el 40% de mis aventones hablaba inglés y el otro 60% ni siquiera entendía yes o no. Nada. Cero. Lo bueno es que yo tenía internet en mi teléfono y nos comunicábamos con el traductor de Google, pero hasta ahí. Pero la gente es súper amable. A veces ni siquiera tenía que pararme en la carretera a levantar mi dedo. Bueno, no, ya, como que mueves la mano así. A veces iba caminando, la gente me veía con mi cartoncito, con el nombre de mi siguiente destino y se paraban y, eh, yo voy ahí, súbete. O también me pasó muchas veces que me subía y después me decían, oh, solamente te puedo llevar 20 kilómetros. Pero luego se estacionaban y se podían hacer autostop conmigo y para mí era como, qué lindos, pero en realidad lo estás haciendo más difícil. O también es Tailandia, seguridad, ¿qué es eso? Una vez me fui en la parte trasera de una troca llena de cosas, entonces tenía como costales y costales de alimento para vacas, eso es lo que yo entendí. Y me trepé ahí y todo el viento me iba desacomodando el cabello y dije, uh, si hay como, si dan un freno me voy a salir volando hasta mi destino, yo creo. Pero era muy gracioso porque todos los carros que venían me iban saludando así, veis, ya, nos rebasaban. Y bueno, aparte, la gente era muy sonriente, muy servicial, y siempre querían selfies, les encantan las selfies. Siempre era como, oh, selfie con la extranjera, a pesar de que no nos entendiéramos nada. Entonces sí, me la pasé muy bien haciendo autostop en Tailandia, solamente hubo un altercado, pero en el momento sí como que me sacó de onda, pero ya después me dio risa de que un tipín me llevó y me dijo, ah, ¿dónde vas? Y yo, ah, puedes dejarme en el centro comercial Maya en Chiang Mai. Y me dijo, ah, bueno. Y ya, yo vi el centro comercial, estaba ahí a dos cuadras, y dije, yay, ya llegué. Y en eso se da la vuelta para la izquierda y yo, mmm, ¿a dónde vamos? Esto es muy raro. ¿Será que él va para allá y se va a estacionar y me va a decir, ya vete caminando? Y en eso entramos como que a unas casitas, y yo así de, mmm, ¿será que vive aquí o qué? Y yo le digo, mmm, ¿tu casa? Y él, sí, sí, casa, casa. Y así de, ¿tu casa? Sí, sí, tú, yo, casa. Y yo así de, ¿qué? ¿Quiere que tomemos té o algo? No entiendo. Y en eso te volteó para atrás, iba un señor cerrando la colchera con una cortina, y yo así de, esto es un motel. Sí, me confundieron con prostituta o no sé, pero yo agarré como mi mochilita, me la puse, y empecé a caminar hacia atrás, así de, jajaja, gracias por traerme. Abrí la cortina y me fui corriendo. Este, fue, no sé, no me di miedo, solo fue un altercado extraño. En otra ocasión me recogió una conductora de un tuk-tuk, que le dije, mmm, no tengo dinero, estoy haciendo autostop, y me dijo, ah, no importa, yo voy como por aquí, te dejo cerca de la ciudad. Yo, bueno. Y ya, tenía que hacer ella una entrega, y cuando fue a hacer la entrega, se trajo a otra chica que sí hablaba inglés, y la chica muy preocupada me dijo, oye, es que, pregunta que si tienes dinero para comer, o para esa hora de vivir después, y yo así de, sí, 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 no hay problema, tengo un amigo que me está esperando. Que, que, que sí, la parte del amigo era verdad, lo que no era verdad es que me iba a dar dinero. Pero, pero entonces, sí, la gente, la gente es muy amable, se preocupa mucho. Fuera de las zonas muy turísticas, así les interesa como, no voy a decir conocerte, porque, pues, no pueden hablar, pero, pero no sé, solo con sacarse selfies contigo, y por llevarte en su carro, se sienten contentos. También me ofrecieron darme dinero algunas veces, pero yo siempre era de, no, 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 no. A mí, con su, ¿dónde basta? Yo no necesito dinero, yo lo hago por diversión. Que aquí el transporte es muy barato, pero, de hecho, es más rápido hacer autostop que tomar en tren, o tomar una van, de hecho, odio, odio el transporte en el sudeste asiático, lo odio. Prefiero mil veces hacer autostop, es más cómodo. Pero sí, entonces, eso, todo eso, hace que Tailandia quede en mi tercer lugar. Segundo lugar, volvemos a Europa. Irlanda, Irlanda, adoro hacer autostop en Irlanda, es genial. Todo el mundo habla inglés, o algo parecido al inglés. Y la gente es súper amable, están súper acostumbrados a ver autostopistas, ellos mismos lo hicieron en su juventud, se ponen contentos, desde, oh, todavía hay gente haciéndolo, genial. Es muy, es muy padre, es como una isla perfecta para hacer el autostop, el transporte público es muy malo. Entonces, los tiempos de espera son súper cortos, hablan inglés, son muy amables. Varias veces me invitaron a comer. Ay, sí les acepté el dinero, no voy a negarlo. Me decían, toma dinero, toma, 20 euros. Y yo, no, no, no hay problema. Ay, eso, eso me gasté en mi desayuno de hoy, es nada, tómalo. Y ya me, casi que me obligaban a agarrar el dinero. Y así de, me dijeron, cómprate un café. Y yo así de, no sé qué café tome usted de 20 euros, pero a mí esto me va a durar dos o tres días. Son muy graciosos, son muy amigueros. Son muy relajados, me caen muy bien los irlandeses. Especialmente hay ciertas zonas, por ejemplo en Donegal, es donde especialmente conocí gente genial. Así es, estaba haciendo autostop y un tipín se paró. Me dijo, ah, ¿dónde vas? Ah, voy a Malinhead. Nada más para tomar fotos. Y dijo, oh, yo iba mucho ahí. Y yo, bueno, ahorita estoy conduciendo porque estoy aburrido. Te llevo, me llegó, me dio un tour, me explicó las cosas, me enseñó su lugar secreto donde fumaba marihuana en su juventud. Y después me regresó a donde me recogió para que yo hiciera autostop de regreso a donde me estaba quedando. O también una señora ahí en el mismo Donegal me dijo, ¿tienes tiempo? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Quieres ir por un café? Y me llevó a una cafetería súper bonita, como Shabby Chic. Y estuvimos platicando un buen rato y me dijo, ah, mira, te paso mi contacto y si vienes me hablas y te puedes quedar conmigo en mi casa con mi marido. O si nos salimos a comer o lo que sea. Entonces la gente es muy amable. Y no sé, creo que no... Bueno, tuve una experiencia medio rara haciendo autostop ahí, fue con un polaco y que se detuvo. En ese tiempo estaba haciendo autostop con un amigo, que ya no somos amigos, pero en fin. O sea, yo no sé polaco, pero más o menos entiendo algunas palabras y empezó a hablar por teléfono y dijo, acabo de recoger a dos chicas en la carretera. Y yo así de, ah, y no sé qué ama otras cosas dijo, pero cuando colgó le dije, oye, mi amigo es hombre. Y se me ojó, o sea, el semblante le cambió, estaba sonriente y de repente así de, mmm. Se salió de la carretera y nos dijo, ah, hasta aquí llego, salgan, adiós. Y se fue y nosotros así de, mmm, ¿qué le pasó? Y fue, pues, como la única cosa rara que me ha pasado. Todo lo demás ha sido excelente. Y tiempos de espera, no sé, lo más que he esperado ha sido una hora. Creo que sí fue una hora en el aeropuerto de Dublín. Siempre me cuesta un poquito agarrar como el pez a ese primer auto en el aeropuerto, pero ya después como que es más fácil. Y tiempo menor de espera, cinco segundos. De hecho, una vez estaba cruzando la calle y la señora vio mi letrero y me dijo, eh, te llevo. Y yo, sí. Entonces, sí, amo, amo Irlanda. Incluso Irlanda en el norte, que todos, los irlandeses me decían, cuidado en Irlanda del norte, la gente es muy rara allá, no son amigables, no les gustan los extraños. Si les gustan. Si les gustan. Los tiempos de espera son un poquito más largos, pónganle que 20 minutos, pero se llevan. Y llegamos al primer lugar, mi país favorito de toda la vida para hacer autostop. Ya que no se lo esperan, Japón. Japón es, en definitiva, mi lugar favorito. Gente más amable, lo he conocido. Creo que el único problema que tiene es el mismo que el de Tailandia. No mucha gente habla inglés. Entonces, pero al contrario del tailandés, como a mí me gustaba mucho el anime y las películas de terror asiáticas y todo eso, aprendí un vocabulario muy precario. Entonces podía entender como, sí, no, gracias, allá, acá, está bien, está mal, izquierda, derecha. Y en el camino fui aprendiendo cositas, como, ¿de dónde eres? ¿Soy de tal lugar? ¿Cuántos años tienes? ¿Tengo tantos años? Me preguntaban, siempre era lo mismo, como, ¿cuál es tu comida japonesa favorita? ¿Dónde has estado? ¿Qué te parece Japón? Y hablaba mucho sobre el clima. Los tiempos de espera eran muy cortos. A veces eran solamente de dos minutos y alguien me recogía o de 10, 15 y siempre, siempre alguien me llevaba. Creo que nunca me quedé realmente atorada una vez en Edina, que está al sur de Tokio. Es una estación muy grande de servicio, muy grande, hay cientos de carros. Y estuve atorada ahí 19 horas, porque lo que yo quería era estar en el sur de Tokio y necesitaba que alguien me cruzara todo Tokio, porque yo me iba a seguir hasta Shirakawa, que está en Fukushima. Y todo el mundo iba para Tokio, o sea, nadie iba como para... O tal vez iban más al norte, pero como que yo no me tampoco supe explicar en mi letrero, entonces como que nadie entendía qué estaba yo haciendo y estuve ahí mucho tiempo. Hasta que me rendí, o sea, me quedé a dormir ahí y al día siguiente escribí Tokio. Y ya alguien me llevó. Y de hecho el señor fue súper amable y me dejó en la carretera. Que iba por Ibaraki. En fin, ¿por qué otras razones me gusta? Porque te dan comida. A los japoneses les gusta dar comida por alguna razón. Y no es que si yo se las pidiera, de verdad, yo no le pedía nada a nadie, solamente un aventón, era todo. Pero me decían, ya probaste tal comida de esta región que, ¿sabe qué? Y yo, no, no la he probado. ¡Vamos a probarla! Y luego era como, pide lo que quieras del menú. Y si no pedía algo, ellos me pedían algo a fuerza y me lo daban así de, toma, come, 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 come. O si no, había como un restaurante así, se paraban en un conbini, que es como una tienda de autoservicio, como el 7-Eleven. Y compraban un montón de cosas y me decían, escoge algo, escoge algo. Y yo así me daba pena y agarraba como un onigiri y ya, ya, esto. Ok, ok. Y después me daban la bolsa llena de cosas que habían comprado y era, toma, come, come, para que comes después. Y yo así de, gracias. O a veces estaba esperando en la estación de servicio y se me acerca, ¡ay, a los amo, a las viejitas! Son tan adorables. Ah, llegaban así de, ¿de dónde eres? Y así de, de México. ¡Ah! Este, no te puedo llevar porque vengo en autobús, pero te compré tal cosa. Y yo así de, ¡ay, gracias! Entonces me dieron un montón de té, me dieron un montón de panes, me dieron un montón de todo. A veces, una vez estaba en una estación de servicio y era de noche, iba a dormir ahí. Entonces estaba como sentada en mi celular y llega un señor japonés de, ¡hola! ¿De dónde eres? De México. ¡Ah! Toma, te compré un helado. ¡Adiós! Y se va y ya se dice, ¡gracias! Me daban mucha comida y cualquiera que me dé comida tiene un lugar especial en mi corazón. Es que son demasiado buenos. O sea, de verdad yo no me quería aprovechar de ellos. Me decían, no me vas, a tal lugar, pero si usted no va no se preocupe, me deja en la estación de servicio en la autopista y ya agarró otro ventón. Y me decían, no, 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 te llevo hasta allá. Y yo así de, pero se va a desviar 100 kilómetros. ¡Que te llevo! Y yo, ok. Entonces a veces sí me sentía mal, pero pues, ¿qué les digo? Si les rechazo, pues, se vería medio mal de mi parte. Pero no sé, se verían felices. ¡Ayudame! Son muy respetuosos. Solo me pasó una vez que un viejito pervertido me tocó el trasero, pero fue como, me voy a bajar ya. Y él estaba de, ok. Una vez también me tocó un tipo medio raro. Que era como, ¿y de dónde eres? ¿Eres filipina? Porque las filipinas tienen mala fama en Japón. ¿Y eres filipina? Y yo así de, no, soy mexicana. ¿Quieres que te lleve a cenar? Pero, ah, era muy raro el señor y yo así de, ah, ah, aquí me bajo, estoy bien, gracias, bye. Bueno, también conocí mucha gente, muy agradable. Una vez también me desperté en una estación de servicio y había un señor que sabía inglés. Pero empezamos a platicar y el caso es que terminó siendo mi guía por todo el día. Me llevó a varias ciudades, me llevó a un lago, me explicó un poco de la historia, de su religión. Fui a visitar la tumba de su padre y al final me dejó como en la estación donde me había quedado de ver con mi anfitrión de Couchsurfing. Y me dijo, y después de este día me voy a un baño termal. Y se fue. Entonces tuve muchas buenas experiencias en Japón y me encantó. O sea, me daba felicidad saber que iba a ser auto-stop. Porque yo sabía que iba a conocer gente muy agradable. Y siempre fue así. Y es por eso que Japón está en el primer lugar. En fin, espero que les haya gustado este video. Y si tienen ganas de hacer auto-stop, yo digo, anímense, la vida es muy corta. Puede que hacer auto-stop la haga más corta, pero por lo menos a mí me ha funcionado bien. Me divierto mucho y no me arrepiento de nada. Que ha habido sus momentos peligrosos, claro que sí. Que también he o casi muerto en transporte público, claro que sí. Que voy a parar, claro que no. Me gusta mucho hacer auto-stop. Hay países donde ya no lo voy a hacer, como en los baños. Como en Serbia, o en Macedonia, o en Kosovo. Ahí tuve muy malas experiencias. Pero la verdad no quiero hablar de lo negativo de hacer auto-stop. Porque ya sé que de por sí la gente lo ve mal. Entonces si encuentro las malas experiencias, como que se van a enfocar más en lo negativo que en lo positivo. Y la verdad es que si pienso en un todo, hacer auto-stop es lo que más he disfrutado en mis viajes. Me despido y espero poder hacer videos más seguido. Aunque nadie los vea, no me importa ni me divierte. Y me hace recordar los tres años que pasé viajando. Bye.